Yo Soy Tigamar Kore, mi meriza la marión, encuentro Coppa deangla de color, estás en la situación con el nombre, yo soy Tigamar Kore. ¡Gracias! 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 ¡Pensna! ¡Gracias! 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 aquí quiere enviar todo lo dice mi compa para toda la gente de Axomba ¿dónde está la gente de Axomba? a la tarde se dejaron pedir el compa para la gente de Axomba bueno, se me está dando esto es todo, bueno pues ya que no tenemos mucho gusto de conocerlos todos aquí la ramita quiere enviar todo lo dice mi compa para toda la gente de Guadalupe Victoria ese grito de mi gente de Guadalupe Victoria vamos a ver este tema pues, vamos a dedicarlo para ellos este tema que se llama el tema de Lenita este es lo de Guitarras Mágicas, Leo y los Chavarrones de Guerrero suéltalo amigo Matisse el tema de Lenita este es lo de Guitarras Mágicas, Leo y los Chavarrones de Guerrero este es lo de Guitarras Mágicas, Leo y los Chavarrones de Guerrero esto es lo de Guitarras Mágicas, Leo y los Chavarrones de Guerrero este es lo de Guitarras Mágicas, Leo y los Chavarrones de Guerrero suéltalo este es lo de Guitarras Mágicas, Leo y los Chavarrones de Guerrero suéltalo así que se encuentran que me gustó el género. Dime que quieras, que el mundo se haría. De ser felices hay ya que vim para muertes. Quiero decirte que tengo muchos defectos. Quizás por eso no te vienes a quererme. Pa' que te diga que tengo muchos defectos. Hoy voy a esperar siempre. Por esa parte. Espinencia El El Si compensa la hora de hacer todo lo que te pido Pobre el peligro, el ritmo del cielo Si me disieras tú, serías tú y son mi voz Pobre el peligro, el ritmo del cielo Mi bienvenida yo, cantando al sol de amor Para que sepas lo que te pido Pobre el peligro, el ritmo del cielo De tu belleza yo te siento enamorado Mi sueño esclavo de imágenes a la gente Ya me descuido de las dos mil colores Así que divino, amor, eres mi amazonita Adiós, adiós, amor, de todos mis amores Adiós, 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 amor, de todos mis amores Algo lo queremos hoy día mi bonita Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Saludos especiales Bueno, bien, vamos a hablar con ustedes Buenas noches y damos Saludos especiales para toda la gente Oye, pues como hay, para toda la gente que está hablando La gente de Aksompa La gente de Francisco Villa ¿Dónde está la gente de Francisco Villa? Saludos especiales para la gente de Francisco Villa Antes de la pandemia Fuimos a tocar allá por su rumbo Allá por su pueblo Y bueno, pues un gusto Saludos también para la gente de Zaragoza ¿Dónde está la gente de Zaragoza? Saludos, no les digo que son poquitos Pero ruidosos Saludos también Saludos para la gente de Tulcingo ¿Dónde está la gente de Tulcingo? Saludos especiales para la gente de Guadalupe Tulcingo Saludos especiales para la gente de Guadalupe Tulcingo Saludos, saludos Saludos especiales para toda la gente que hoy Nos acompaña Bienvenidos Síganselo pasando súper bien Hay que seguir bailando Hay que disfrutar Ya que bueno pues Ya lo decía Ahí en Sonido de Carrecel Prácticamente estamos también Bueno pues iniciando el año Hay que iniciarlo bailando Hay que iniciarlo alegre Y sobre todo Hay que disfrutar mi gente en la vida Porque somos amigos ¡Suéltale mi copa! Como dicen ¡Suéltale mi copa! ¡Suéltale mi copa! ¡Suéltale mi copa! ¡Suéltale mi copa! Nos vamos aquí Palabando acá En esta carcel de Durango, hace algunos años, es un prisionero Pero no pude arrancarme en su villa y jugarme con mis compañeros Vemos a tener amigos, desean de mi hijo, que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que todo se me abandran para esta ley En esta carcel de la me despido, de mi gran manchito, que me dio a ser En esta carcel de la me despido, de mi gran manchito, que todo se me abandran para esta ley En esta carcel de mis compañeros, nos vamos a bailar rápidamente dos temitas Dos temitas y nos dejamos con buenas manos de la siguiente agrupación Vamos a ganar y nosotros regresamos mas adelante, como dice mi compa, suelta al estilo de Guitaro Magica Leo y los chavalones de Guerrero ¡Gracias! 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 ¡Samuel, regrese! ¡Gracias,akers! ¡ Puertoam! Tan solo ando navegando entre copas de recón Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pajadas contando que ya se ve Mejor a este cuenta que fuimos tú y yo Dos horas, un rumbo, el viento arrastró Pajadas contando que ya se ve Me vaciaba Cuando te pude abrazando Puntito de aquí estoy Sentiste que te besaba Pajadas contando que ya se ve Me vaciaba 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 Pajadas contando que ya se ve 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 ¿Por qué me voy a dar cuando te alejías? ¿Y ves que no te voy a dar? Es cierto que la gente me deja Pero como te alejías, ya se me pasa nada ¿Por qué me voy a dar cuando abandona? Si mi parentes no me lo es igual ¿Por qué me voy a dar cuando abandona? ¿Por qué me voy a dar cuando abandona? Si mi parentes no me lo es igual Es cierto que la gente me da cuando abandona No me voy a dar cuando abandona No me voy a dar cuando abandona ¿Por qué me voy a dar cuando abandona? Por qué voy a llevar, no te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me alejes Pero como otras veces ya se me pasará Por qué voy a llevar por tu abandono Si ni calientes somos lo mismo en verdad Si antes que tú ya habías tenido otros amores En su momento piense tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores En su momento les vas a recibir de mí El aplauso fuerte y bonito, el aplauso fuerte y bonito mi gente Para la gente también que nos visita de afuera La gente de Guadalupe Victoria La gente de Zaragoza Y como no también para los que están en casa La gente de Azoppa ¡Claro que sí! 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 Y Mirage, shortly… ¡Jn-Jn-Jn! ¡Jn-Jn! ¿ shifts en miUpconnecto? Pero que nadie los vea, tengo vacías en esta bolsa Como en la hojanea, sigo para mar a la arena Ahora voy a ir para donde sea Me saltan a agua tablando, siempre fui más tratada Si no me han querido tanto, no me trajera de azar Pues te lo mando escuchando, para que yo lo encontrara Cuando se encuentro en el asco, no mirando lo que ha mirado Pues te conozco en los tramos, cuando el globo robado Y al pantalla los bocados, pegando a su limpio estrado ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra cosa es la culpa. Otra cosa es la parte de ti. Otra cosa es la parte. 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 No, no la hojas deace, no la hojas deace No mi toque, no tu que quieres No mi toque, no tu donde, no tu que quieres Gracias, gracias, gracias. Gracias. A mí esta gente, a la doña, aquí, la gente, el rey. Claro que sí, por aquí nos informan, un gorridazo que tiene por aquí. Claro que sí, vamos a complacer este gorridazo que lleva por nombre, algo del grupo exterminador, dicen por ahí. Claro que sí, se llama entre perico y perico para toda la gente pisteadora, la gente que está diciendo saludosita de la buena, la gente que le gusta la cervecita por ahí. ¿Qué pasó? Cómo han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores, cómo han llorado mis ojos. ¡Vamos, lo que dice! ¡Vamos, lo que dice! Si me gustará respresco, quieres sus bonitas, quiero, quiero comprar al minuto, quieres sus bonitas, quiero, y te gustará queriendo me lo mejor, ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Ahí quedó... de los temas que vinieron a pedir. Cumpleяcidos, ahora sí, vinieron a pedir también otro por aquí que vinieron a pedir, claro que sí. Vamos a aumentar este tema ¡Reviétala, masks, eres! La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien desechotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, al mando en ese viento Hoy se casó en Huicacoche 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 Vamos a bailar, compadre, con los deletados de la ciudad. ¡Soy, soy, soy! Esto es generación, ¿qué? Es generación. Una pobre guana verde, ven en el rincón acolorada. Una pobre guana verde, ven en el rincón acolorada. Vamos a bailar,imos de tierra pasar la output entonces. Vamos a bailar,imos de tierra pasar la filter por a la delta. Una pobre guana verde, ven en el rincón acolorado, ven en el rincón ac agriculture. es un gran guano acelerado, se un gran guano acelerado. Una pobre guana verde con el carlaje, se un gran guano acelerado. De la guerra igual con el sobreviviente o no de tan claro, uno al final este vive en el rincón acolorado. ¡Es noadomo tio! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, 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 sale! la ecopatía ¡El Paco y el Julio! ¡Un pasión de flores! ¡ Real la lucha! ¡Gracias! 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 El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y en el canto parece que es mío A mi juego yo miro es llorar Y también a mi madre de vida Que se duran por mi atención Yo al cielo con todo mi ser De rezar a mi cuerpo miro Y Dios me lo ha de conseguir Para morir con la tierra con los niños ¡Gracias! 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 Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba a abajo No estoy a tan peropono, no puedo caer más bajo Y un día te fuiste de mí Y hoy vuelves a un perro de odiador Quiero pedir perdón a partir que es un vivo querano Y hoy te sigue feliz Y a mí te me querían A mí no hay opera mis creer ¿Ahí quedó? ¿Ahí quedó? Yo quedé mal para hablar con algo que llegó para quedarse, algo del señor Ramón Ayala, compadre de hola La gente de Zaragoza La gente de Guadalupe Victoria compadre Claro que sí, también está Un saludo también para la publicidad de Ramírez de Tulcingo del Valle de Puebla, claro que sí compadre Ahí está, ahí está Vamos con el último Gracias por la invitación Esta fue la segunda ocasión que vino Generación Norteña a este bonito pueblo a este bonito lugar, claro que sí Vamos con esto que dice y suena Así nomás ¡Vamos con esto que amoremos a nuestra A este bonito pueblo Vamos con esto que dice Muchas 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 M csak Norteña Mar na ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? 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 Gracias mi gente, bonita la sopa, esto por generación no teña, ahora si se entiende, sonido carrusel, gracias, hasta la próxima. Ok, ok, bueno pues amigos nuestros, hoy nada más el tema, en cuatro meses me estoy contigo, en cuatro meses me estoy contigo, Daniela, la licenciada, vamos adelante, vamos a votar un segundo, creo que sí. A verle para el inalcanzable, Javier Rivera, Herrera, todo como un Herrera, vamos con el nuevo dominito, dices. ¡Vamos con la gente que pone un músico, este es el manito de los nombres, Javier Rivera, este es el don de los dominitos, pero. ¡Vamos con la gente que pone un músico, este es el don de los dominitos, pero. Yo he visto por tus senderos. Y destino y la pobreza, tu audición es el miedo, búsquete otro cariño, porque yo ya no te quiero. ¡Adiós, compadrante! ¡Como te gusta! ¡Maila Echadera! ¡Y en el nombre de Javier Almero! ¡Unisar Monarca! ¡Hola a la gente de Capa Guerrero! ¡Bienvenidos a Cumbia Nacional! ¡Cumbia Pedrona! ¡Cumbia Pedrona! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cumbia Pedrona! ¡Bien! 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 ¡Agrба estas con problemas! Vienes a quien te perdone Vienes con tus imprudencias Y esta noche para la cancha de Guadalupe de Victoria Y Guadalupe con los 5,8 mil Para el famoso panda Que como le gusta Se me olvida tu nombre Digo como le gusta bailar ¡Arre, primo! Pero que soy de vergüenza Deja libre en mi camino Sigue a tomar tu sendero Ramírez de Sormaza hasta Nueva York ¿Cómo se llama la hermana? La iglesia es fin y la pobre ron Tu adquisiciones y alquiler Diste a ti otro cariñito Porque yo ya no te quiero ¡Rola, papi! ¡Rola, papi! Diste a ti otro cariñito para la gente que está estrenando pareja, que está estrenando novio, que perdí, que la radio está tocando, la que bailamos tantas veces, siempre con carrusés, y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana, oye que es amor apora, como hoy se amó y como hoy se amó en mi ventana, oye que quiero saber si voy a tener esta noche para la gente que está en mi ventana, oye que está en mi ventana, oye que es el Arguello esta noche para la producción de Ramírez, sabroso señores, que bonita marxeta, que bonita marxeta ¿Dónde estás? Tu has llegado a despegarme del dolor, no lo gasto, una mirada y un pez no me atrapó y no confuso que son ochocientos, ochocientos de besos, son uno de los cientos de sus sedes a cada vez quieran, a cada vez quieran, a cada vez quieran, a cada vez quieran vamos a ver, vamos a ver... vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con la boca de la chomba, bienvenidos A ver, para Pedrito Flores Pasa la casita Un carro ceroso para que tiene que libre al cielo Producciones Flores Y Ramírez Bienvenidos La Cáceres Live Pasa la casita Un brazo Un brazo Un brazo Un brazo La Cáceres La Cáceres ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, perro! ¡Este es amor! ¡Así se va a ir así, no se va a pasar! Entonces vamos a poner el radio Bueno, chicos, ¿me quieren? ¡Colita! ¡Guitarrita! 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 Bueno, vamos a llamar la cumbia Un programa de la bandera de Bolivia y preparada Para León y sus chavalones Después de esta rola ¿Quién nos acompaña? ¡Claro que sí! A toda nuestra gente Bienvenidos al espectáculo Así que bueno Vamos a ver el tema que nos dice La cumbia rosa No puedo olvidarte Por más que lo intento No lo logro Vamos a hablar este tema Y nos vemos en la próxima ¡Guitarrita! El último saludo a toda la familia Ramales y toda esa gran familia mexicana de Guadalupe Victoria Ramales y toda esa gran familia mexicana de Guadalupe Victoria